El rey de España visitó Colombia y fue recibido con todos los honores. En sus primeras palabras, Felipe VI dejó una declaración que si no es la de un estadista desinformado, al menos parece la frase de un aficionado al realismo mágico. Colombia ha sido un ejemplo de humanidad. Después de halagar a Colombia como el templo de la humanidad, el monarca español felicitó al presidente Iván Duque por el quinto aniversario de un acuerdo de paz del que ha sido uno de sus principales detractores. Ahora que se acaban de cumplir cinco años del acuerdo de paz, señor presidente, quiero felicitarles a usted y a todo el pueblo colombiano. Pero el rey español no solo vino con palabras, sino con un premio debajo del brazo para reconocer a Colombia como una supuesta democracia ejemplar. Que la democracia colombiana está siendo reconocida. Recibirá un premio que lo ha recibido usted, que lo recibió en su momento Winston Churchill, que lo recibió en su momento Margaret Thatcher. Un premio que recoge la defensa de los valores que deben ser inquebrantables. Al contrario de lo que presume el presidente colombiano, hay realidades cotidianas de esa democracia que no permiten estar muy orgullosos y que una vez que se saben, habrá que ver si el rey de España sigue pensando lo mismo. Colombia ha sido un ejemplo de humanidad. Para decir esto, seguramente el monarca español nunca ha visto las noticias de asesinatos a líderes sociales, que es una lamentable rutina fatal de Colombia. En Colombia han asesinado a una líder social en el municipio de Tumaco. En Colombia asesinan a otro líder social junto con otros tres miembros de su familia. En Colombia denuncian otro asesinato de una lideresa social. Y si al rey no le gustan las noticias de RT porque pueden parecerle demasiada propaganda rusa, también puede verificar qué dicen los medios colombianos de la suerte de los líderes sociales. Sobre el drama de los líderes sociales, el rey se puede enterar de esta a través de las redes sociales de Indepaz, que indican que hasta noviembre de 2021, 160 líderes comunitarios han sido ejecutados y casi 1.300 desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. La democracia colombiana que se ha mantenido con firmeza, pese a los muchos riesgos a los que ha tenido que hacer frente durante tantos años, va a sentirse reconocida, confortada y alentada, estoy seguro, por esta importante distinción. Con estas palabras, el rey de España premiaba la democracia colombiana, una distinción que seguramente no tomó en cuenta esto. Y con esta resignación de no poder hacer nada para evitar ese delito, la compra de votos es ya una tradición de la ejemplar democracia colombiana. En Bogotá compran los votos, en Medellín compran votos, en Pasto compran votos, en el Valle compran votos. Esa es una costumbre que comenzó por ser costeña, pero que se ha convertido en una costumbre electoral de Colombia. Y si la compra de votos no fuera ya un escándalo suficiente, en Colombia se superaron a sí mismos institucionalizando el voto con fotocopias. Magistrado, ¿cómo evalúan desde el CNE la reacción que tuvo la registraduría ante la falta de tarjetones en la consulta de la centro derecha, la llamada Gran Consulta por Colombia? La reacción de autorizar el uso de fotocopias ante la falta del tarjetón original. Le da risa, ¿verdad? Parece un programa cómico. Ese es Colombia. Y vienen a decirnos a nosotros que nos exigen garantías. Lo que sí no da risa es el fenómeno de los falsos positivos, una rutina que en nada se parece al de un país que es ejemplo de humanidad. Un mayor retirado confesó a la agencia AFP cómo se realizaban los llamados falsos positivos, los asesinatos de civiles durante el conflicto armado para hacerlos pasar por bajas en combate. Durante los ocho años del gobierno de Uribe, la Jurisdicción Especial para la Paz determinó al menos 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad. Un saldo con el que el mentor de Iván Duque supera largamente al dictador chileno, Augusto Pinochet. En ocho años de supuesta democracia se asesinó el doble de lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Y si el rey de España no se ha enterado de esto que ha sucedido en Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos confirmó que los falsos positivos fueron ciertos. Permitimos que esto sucediera. No, no era nuestra doctrina, no era nuestra, pero permitimos y por eso pedimos perdón. Y como último dato, para no saturar al rey de España con una sobredosis de informaciones no conocidas sobre el país que halaga, debería enterarse que Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. ¡Gracias!